Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Ya. Ya listo, ¿verdad? Qué bueno. Ya veo que hay varios participantes por ahí conectados. Me imagino que los próximos minutos van a ir incorporándose los demás porque el día de ayer estuvo un grupo bastante grande conectado de participantes, ¿verdad? Y pues ya quedó oficial ese link que les compartieron el día de ayer, ¿verdad? Que es el mismo que reenviaron ese día. Entonces, pues esperaríamos que ya nadie tenga ningún problema para conectarse a la clase y de la misma manera, pues, para conectarse, entrar a la plataforma de inglés corporativo para que puedan ir descargando lo que son las plantillas para ir trabajando cada clase. Y de igual manera, pues, ir resolviendo los laboratorios que estuvimos viendo el día de ayer que tenemos que trabajar, ¿verdad? Este día les dije que hay un laboratorio, ¿verdad? El cual sería, pues, lo ideal que lo realicen este día. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Lo ideal sería que comenzaran a trabajar ya desde este día porque dijimos que esta semana incluye tres, ¿verdad? Vamos a ver. Buenas noches, Hilda, Giselle. Vamos a ir viendo ya lo que tenemos que trabajar este día porque el día de ayer que fue la primera clase, pues, es a donde se tocan todos los puntos importantes, ¿verdad? Ya a partir de ahora, pues, arrancamos únicamente ahí con lo que es el tema que nos compete trabajar, ¿verdad? Buenas noches, Gabriela. Igual ahí, ¿verdad? Siempre estoy pendiente de los mensajes, del chat, cualquier duda, comentario, pues, ahí, ¿verdad? Lo podemos ir compartiendo o de nuevo, como les comentaba el día de ayer, usted enciende su micrófono, ¿verdad? Espero, pues, que todos también hayan resuelto los participantes que comentaban ahí que tenían dos correos y que con cuál iban a entrar también, ¿verdad? Y a eso ya lo tengan por ahí resuelto para que podamos avanzar, ya que los días, pues, pasan rápido, ¿verdad? Y en cada semana, pues, solo tenemos cuatro días de clase, de lunes a jueves, y, pues, ya este jueves tiene que quedar terminada la primera sección, la primera semana de clase. Buenas noches, José Manuel, a Leida y a todos los que ya están por ahí conectados, que ya son 20 participantes, ¿verdad? Como les menciono, pues, este grupo es como de 30 participantes, así es que tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno se inscribe a estos cursos, pues, es para aprender y para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Así es que, y eso es lo que a mí me gusta, que aprendamos y aprovechemos el tiempo al máximo, ¿verdad? Por ahí les mandaron también ahora un mensaje, ¿verdad? Donde les pedían que se hubieran conectados los 60 minutos de la clase con su nombre según el DUI, ¿verdad? Hay personas que abrevian ahí a veces sus nombres, ¿verdad? Pero en los casos de los cursos con Insafor, pues, lo correcto es colocar el nombre como aparece en el DUI, ya que recuerden que con el DUI es con lo que se suscriben, ¿verdad? Se inscriben a estos cursos, entonces, para que ahí puedan sacar su asistencia. Así es que vamos a comenzar, no sé si alguien por aquí ve que me apareció un nombre. Comenzamos, entonces, el tema de este día. Veamos, es la navegación en las hojas de cálculo. El día de ayer vimos un poco ahí acerca de conceptos básicos de Excel, ¿verdad? Y este día, pues, continuamos con algo bien importante, que es los desplazamientos o la navegación en las hojas de cálculo. ¿Por qué es importante aprender a desplazarse de manera rápida en las hojas de cálculo de Excel? Por estos datos que veíamos el día de ayer específico. Miren, un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas. ¿Cómo llegamos a las últimas filas de manera rápida? No vamos a estar solo con el mouse, ¿verdad? Arruinamos el mouse y no llegamos a ese millón cuarenta y ocho mil filas. Y las dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas. Por esta gran cantidad de filas y columnas, es que es importante que aprendamos a desplazarnos o movernos, ¿verdad? Dentro de la hoja de cálculo de Excel de manera rápida. Y esto lo podemos hacer a través de lo que es el teclado de nuestra computadora y el mouse, ¿verdad? Dice que podemos, vamos a ver, el objetivo de la lección de este día es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Podemos desplazar, dice, la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado. Estas cuatro teclas, ¿verdad? Tienen diferentes nombres, flechas de navegación, teclas cursoras, flechas direccionales, pues independientemente de cómo usted las conozca, ¿verdad? Esas son las que se utilizan en Excel para desplazarse de manera rápida, pero no solo ellas, sino que en combinación con otras teclas. También dice que lo podemos hacer utilizando el mouse, al dar clic izquierdo seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado, pues arrastramos un área determinada y se selecciona un rango, la navegación entre las celdas. Con el clic izquierdo, aquí tiene marcado el clic derecho, pero es con el clic izquierdo. Dice, al dar clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla, se despliega, pues, al menú. Aquí, entonces, tenía, está hablando del clic derecho para abrir el menú contextual donde vamos a encontrar todas estas opciones. Otro tipo de navegación entre celdas es haciendo la combinación de teclas, como, por ejemplo, la tecla control y las flechas cursoras. Dice que nos permite navegar hasta el fin del área de trabajo en Excel. La selección correlativa, otra tecla que se utiliza mucho es la tecla shift, ¿verdad? La tecla que se encuentra específicamente arriba de la tecla control. Y si no tiene el nombre de shift, ¿verdad? Entonces, únicamente tiene la flechita hacia arriba. También, en combinación con lo que son las teclas cursoras, nos permite seleccionar áreas correlativas. ¿Qué son áreas correlativas específicamente? Esta es la plantilla que se descarga para este día, pero si ustedes se fijan, esto lo incluye la plantilla que descargamos el día de ayer, ¿verdad? Pero yo la descargué y en esta, pues, únicamente viene una hoja de cálculo que es la navegación y selección. Es el nombre de esta hoja y vienen ya estos valores para que nosotros podamos realizar prácticas de lo que es la navegación con el teclado y con el mouse. Entonces, estábamos, estamos acá. Dice, nos permite seleccionar áreas correlativas. Entonces, una área correlativa o adyacente es específicamente esto, ¿verdad? En lo cual los datos están a la par de una celda. Como por ejemplo, aquí enero está a la par de vendedores del encabezado de febrero, de marzo. Entonces, en estos casos, pues, la manera más fácil, ¿verdad? De seleccionarlo es utilizando el mouse, haciendo un clic y posteriormente, pues, arrastrarlo, ¿verdad? Esta es la selección mucho más rápida que podemos hacer con el mouse. Pero también tenemos la selección correlativa con mayor área de desplazamiento y para eso vamos a utilizar la tecla control, shift y las flechas direccionales. Por ejemplo, si queremos seleccionar hacia abajo, pues, vamos a utilizar la flecha hacia abajo. Si queremos seleccionar a la izquierda, flecha a la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba. Dice que nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo. Control, shift y luego las flechas. Vamos a ver, seleccionamos la primera celda donde tenemos datos, presionamos en su teclado control, shift y luego flecha, en este caso a la derecha, porque me encuentro a la izquierda del documento. Si quiero seleccionar, ¿verdad? Hasta abajo, hasta donde terminan los datos, entonces inmediatamente la flecha hacia abajo. Como les digo, aquí hay diferentes formas de seleccionar, ¿verdad? A veces, pues, podemos trabajar y de repente el mouse está un poquito maloso, se traba, se nos cae de improviso. No vamos a dejar de trabajar solo porque el mouse se nos ha dañado en ese momento. Sino que para eso, pues, ya nosotros conocemos estas diferentes combinaciones de teclas. Además, en estos datos, pues, nosotros lo vemos aquí a simple vista, ¿verdad? Que terminan en la fila número 15. Pero, ¿qué sucede cuando trabajamos datos extensos, ¿verdad? Tablas que son extensas y que nosotros vemos aquí el inicio, pero que no sabemos dónde termina. Vamos a ver, lo voy a copiar para que veamos. En este caso, por ejemplo, aquí, mira. Nosotros estamos al inicio, ¿verdad? Y para no estar utilizando la ruedita del mouse para ver hasta dónde termina esa tabla, nos colocamos al inicio, control, shift, flecha a la derecha para seleccionar hasta la última columna y luego flecha hacia abajo e inmediatamente, pues, tenemos ya toda nuestra tabla con datos seleccionada. Muchas veces, si utilizamos el mouse, ¿verdad? Venimos y estamos así o hasta abajo y a veces se nos va una fila de más o una fila de menos porque no hicimos bien la selección, no nos desplazamos bien, ¿verdad? Igual, si estamos al final y nos queremos ir al inicio, control, shift, flecha hacia arriba y posteriormente hacia la izquierda. Ahí podemos ver que está completamente seleccionada toda nuestra tabla con esos datos. Muy bien, continuamos viendo aquí qué es lo que dice la selección no correlativa. Mire, esto también es bien importante aprenderlo dentro del trabajo de Excel. No correlativa significa que no está a la par y es para eso vamos a utilizar la combinación de el teclado y el mouse. Vamos a presionar con el mouse, hacer clic, ¿verdad? En las celdas que queremos seleccionar. Vamos a ver. Por ejemplo, quiero seleccionar todos los datos de la columna B. Ahora presiono la tecla control y quiero, perdón, se me activó la lupa, y quiero seleccionar acá los datos de la columna D. Posteriormente, quiero los datos de la columna F y los de la columna H donde tengo el mes de junio. A ver, esta selección se quita, ¿verdad? Si nosotros hacemos inmediatamente un clic afuera. Vamos a ver, lo voy a hacer solo con estos hasta acá. Esta es la selección no correlativa. Y en el caso de Excel, pues lo podemos necesitar, ¿verdad? Hacer en muchas ocasiones por el tipo de datos que manejamos acá. A veces queremos resaltar únicamente los datos de una columna, aplicarles algún sombreado. Aquí tenemos este botecito con pintura que nos permite aplicar lo que es relleno de celdas. Y de esa manera, pues ya estamos resaltando específicamente esos datos que necesitamos marcar sin necesidad de tener que seleccionar todo, ¿verdad? Entonces, esta selección se utiliza mucho dentro de lo que es el programa. ¿Qué más tenemos aquí? Las diferentes selecciones, ¿verdad? Pero ayer me quedó un poquito pendiente que estábamos trabajando con este cuadro que les estaba mencionando, que se utiliza mucho, ¿verdad? Para ubicarnos la celda en la que estamos y para desplazarnos también de manera rápida hacia una celda específica. Por ejemplo, les hice ahí el ejemplo, ¿verdad? Aquí no importa si ponemos el dato de la columna mayúscula o minúscula. Por ejemplo, quiero irme a la celda Z. Z, vamos a ver, 50.000. Aquí está. Esta es la celda Z, ¿verdad? 50.000. Miren, entonces, este cuadro de nombres se utiliza para varias cositas, ¿verdad? Una de ellas es para movernos rápido ahora a uno y me regreso de manera rápido al inicio. Entonces, es de ir tomándolo en cuenta a la hora también de desplazarnos. Ahora, ¿cómo vamos a movernos dentro de una hoja de cálculo de Excel de manera rápida hasta el final de las filas o de las columnas? Pues con las mismas teclas que hemos estado viendo. Miren, nos colocamos al inicio, control, flecha hacia abajo. Y miren, estoy en la celda a 1.048.576. ¿Se recuerdan que vimos que este es más o menos el dato de lo que tiene, verdad? Aunque este número es variable porque podemos eliminar o insertar filas. Miren, aquí lo tenemos, 1.048.576. ¿En cuánto tiempo? Un segundo únicamente con la tecla control, inicio, control, flecha hacia arriba. Me voy al inicio, control, flecha hacia abajo. Me voy al final. Control a la derecha. Me voy a la última columna de mi hoja de cálculo que dijimos que es la XFD. Ahí termina, verdad, mis columnas de mi hoja de cálculo. Tecla control, flecha. Ahora me quiero mover hacia la izquierda. Entonces, flecha a la izquierda, verdad? Esta es la manera de desplazarse de manera rápida dentro de todo lo que es la hoja de cálculo por esa cantidad de celdas que tiene. No sé si hay preguntas, dudas. Hasta aquí estamos bien. Si en algún momento ustedes consideran que voy muy rápido y algo usted no logró escuchar bien o no logró entender, igual, verdad? Me dicen, va muy rápido y yo voy haciendo la práctica y me quedé, verdad? Todo claro, dice Daniel Oswaldo Guillén. Muy bien, Daniel, gracias. Por mi parte también, todo claro hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Creo que ahorita vamos comenzando, verdad? Ahorita todo tiene que ser así bastante fácil, verdad? Entonces, esas son las diferentes formas de seleccionar, de insertar. Vamos a ver, dentro de este mismo tema de la navegación, mire, es importante aprender a insertar y eliminar filas y columnas. No sé si se me cerró a mi Zoom, me sacó o qué, pero me conectó, verdad? Sí, creo que la sacó, sí, 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 algo así me pareció porque de nuevo me apareció que estaba entrando, pero lo bueno que fue bastante rápido, verdad? Entonces, este, vamos a continuar. Les estaba mencionando también por acá. Quiero ver, estaba mencionando también por acá lo que es cuando tenemos que insertar, verdad? Columnas o filas dentro de una hoja de cálculo que ya contiene datos, verdad? Las columnas que nosotros agreguemos, si nosotros seleccionamos una columna a la hora de hacer el ejercicio, a la hora de seleccionar insertar, entonces ese número de columnas vamos a insertar. Por ejemplo, yo necesito una columna después de la E, verdad? O sea, enero, primero, marzo, digamos aquí. Yo necesito colocar un promedio de trimestre, digamos, del primer trimestre a ser un consolidado. Entonces, en Excel no es correcto venir y cortar los datos y pegarlos en la siguiente columna para ya tener ese espacio, no, verdad? En Excel lo que se hace es insertar. Para insertar filas y columnas lo podemos hacer a través del menú contextual del clic derecho. Aquí tenemos insertar, eliminar o lo podemos hacer a través de este grupo de íconos de este cuadro de herramientas llamado celda donde dice insertar y eliminar. Aquí vamos a eliminar celdas, columnas o filas y aquí vamos a insertar igual celdas, columnas o filas, verdad? Entonces, de ahí, pues como a usted se le haga más fácil, lo vamos a hacer. En este caso, pues voy a seleccionar. No es lo mismo seleccionar la celda F1, verdad? No es lo mismo hacer este tipo de selección a seleccionar desde los encabezados. Cuando vamos a insertar filas o columnas, debemos seleccionarlas desde los encabezados. ¿Cuáles son los encabezados? Los encabezados son acá, en esta parte donde se encuentra, en este caso, pues la letra, verdad? Que representa esa columna y acá en el número que representa esa fila. Miren, ahí podemos ver cómo automáticamente el puntero del mouse se cambia a una flecha, verdad? Señalando hacia abajo y en el caso de las filas, pues se convierte en una flechita señalando hacia la derecha, verdad? Entonces es el momento cuando podemos nosotros hacer un clic y se va a seleccionar completamente la columna. Una vez seleccionada, hacemos clic derecho y acá dice insertar. Pues el programa, recuerden que esos programas son, perdón, inteligentes. Por lo tanto, inmediatamente él sabe que lo que yo tengo seleccionada es una columna y lo que me va a insertar es una columna, verdad? Es la misma columna F, solo que los datos se han corrido ahora al mes de abril hacia la columna G y luego la columna H y posteriormente, verdad? Entonces esta es la forma correcta de mover los datos, no? Como les estaba diciendo que a veces las personas hacen, los seleccionan, los cortan y luego los van a pegar en otra columna o en otra fila, no? Verdad? No es esa la manera correcta. Y aquí tenemos ya, perdón, nuestra columna F para agregar el consolidado o lo que nosotros queramos hacer con esa columna que hemos agregado, verdad? Y digamos que posteriormente nos dicen, no, fíjense que esa columna ya no la vamos a utilizar, mejor la vamos a dejar como estaba, pues entonces nosotros venimos, hacemos lo mismo, la seleccionamos desde el encabezado y eliminar. No se nos va a eliminar la columna F, verdad? Se va a eliminar esa columna en blanco y los datos se van a correr, se van a mover automáticamente hacia la columna F y nos van a quedar de nuevo en este orden. Lo mismo con las filas. Insertar. La fila siempre va a aparecer arriba. Si yo selecciono dos filas, mire, insertar, los datos se van a correr hacia abajo y las filas me van a aparecer arriba y la columna siempre le va a aparecer a la derecha, a la izquierda, perdón, siempre la columna que usted agrega siempre le va a aparecer a la izquierda y la fila siempre le va a aparecer arriba. ¿Qué sucede si tengo varias filas o columnas dentro de una tabla de datos, dentro de una matriz y necesito eliminarlas? Miren. ¿Cómo vamos a hacer para eliminar, verdad? Nos dan una matriz y nos dicen hay que ordenarla, quitarle esas filas en blanco porque ahí como que iban a agregar datos y a la hora, a la hora no los agregaron. Pues no vamos a estar ahora. Aquí en los ejemplos, verdad, en las clases, uno maneja datos de 10, 15, pero allá yo siempre le digo a los participantes, ya uno en lo laboral, en su trabajo, son un poquito 200, verdad, son 400 y miles de datos. Entonces usted no va a estar de uno en uno porque no va a terminar, verdad. Entonces si usted tiene una matriz, en Excel se le llama tabla o matriz a todas estas celdas en las que tenemos datos, verdad. Entonces si usted tiene una tabla o una matriz donde usted ni siquiera sabe cuántas filas en blanco hay, lo ideal es seleccionarla toda. Vamos a hacerlo, control, shift, flecha a la derecha, posteriormente se me soltó. Vamos a ver, control, shift, flecha a la derecha, flecha hacia abajo, se me fue toda la selección. Creo que por las celdas en blanco no nos va a dejar. Vamos a ver. Vamos a ver, la vamos a seleccionar acá, por las celdas en pilas en blanco no me agarra. La tenemos ahora toda seleccionada y ahora nos vamos a venir acá al ícono de buscar y seleccionar. Le vamos a hacer clic para desplegar este menú y aquí vamos a hacerle clic en la opción que dice ir a especial. A nosotros hacer clic en ir a especial nos va a abrir este listado de opciones en donde están si queremos ir a comentarios, a constantes, a celdas con fórmulas, última celda. Y aquí está la que nosotros queremos, mire, celdas en blanco y aquí dice seleccionar. Entonces nosotros lo que queremos es que nos seleccione de nuestra matriz las celdas en blanco que posiblemente estén, ¿verdad? Que nosotros ahí podemos ver a simple vista que a lo mejor sean una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero vamos a hacer el caso que es una tabla con 200 datos y nosotros no las identificamos todas. Una vez que hemos marcado celdas en blanco le hacemos clic en aceptar, mire, y él no es que se las va a eliminar, él se las va a dejar seleccionadas, todas las celdas en blanco. Una vez que están seleccionadas, entonces nosotros abrimos el menú contextual del clic derecho y le hacemos clic en la opción eliminar. Al hacer clic en eliminar nos va a aparecer este otro pequeño cuadro de diálogo en el que nosotros vamos a marcar qué es lo que queremos eliminar. ¿Desplazar las celdas hacia la izquierda? No. ¿Desplazar las celdas hacia arriba? No. Queremos eliminar todas las filas que están seleccionadas, que son las en blanco. E inmediatamente los datos se le van a ordenar, se van a mover de manera de crear correlativa porque todas las filas en blanco se han eliminado. Entonces esto también es parte de lo que es los desplazamientos dentro de las hojas de cálculo, aprender a eliminar, aprender a insertar, ¿verdad? También cambiar el ancho de las columnas es otro que es bien importante y yo pues todo esto aprovecho de darlo en esto de la navegación en la hoja de cálculo porque no hay otro tema donde se trabaje así todo esto. Quiero ver qué es lo que toca el tema. Permítame, ya vamos a ver el video de esta clase que es parte de lo que les estoy dando. Cuando vamos a crear, mañana vamos a trabajar con los formatos propios y personalizados de Excel. Entonces ya vamos entrando en un poquito de portapapeles. Entonces ya vamos avanzando un poco más. Y como les digo, pues en todos estos temas básicos se tiene que avanzar trabajando todo esto. El ancho de las columnas, miren, ya tiene un ancho fijo, ¿verdad? Que anda por 10.78, pero hay momentos en los que necesitamos cambiar el ancho de las columnas. Vamos a ver, voy a agregar aquí una nueva hoja de cálculo en la que, por ejemplo, necesito cambiar el ancho de la columna de tela D hasta la L. Por lo general, cuando necesitamos cambiar el ancho de las columnas, lo que hacemos es colocar el puntero del mouse en esta línea que divide la columna, la columna D con la columna E, ¿verdad? Y la puedo arrastrar hacia la derecha si quiero que sea más ancha o hacia la izquierda si quiero que sea más angosta. ¿Por qué podemos utilizar o necesitar una columna mucho más angosta? Pues simple, porque muchas veces trabajamos únicamente con datos numéricos. Y si usted, por ejemplo, solo coloca un número, ¿verdad? Dentro de una celda, pues entonces está utilizando acá demasiado espacio. Y el problema es que muchas veces trabajamos datos de tipo numérico o de cualquier índole que vengan estos números, pero en documentos que necesitamos mandar imprimir. Y se recuerda que el día de ayer venimos a ver esto, ¿verdad? Hasta dónde llega una página tamaño carta en lo que es la hoja de Excel. Nosotros vemos ese millón de filas y esas 16.000 columnas, pero todo eso no cabe dentro de la hoja tamaño carta, que es por lo general donde se mandan a imprimir los documentos. Diferente es aprovechar, ¿verdad? El máximo de espacio y por lo general, pues algunas hojas, lo que se hace es cambiarles por acá la orientación del papel. Si la página es tamaño carta en la posición vertical, entonces estaría más o menos llegando. Vamos a ver, por acá tiene la línea. Aunque también podemos aprovechar los márgenes, ¿verdad? Margen normal. Aprovechamos al máximo el margen, abriéndolos a estrecho. En cuanto al alto, me estaría llegando hasta la fila 46. Y el hilo ancho de la página sería en la columna G. Pero si cambiamos la orientación del papel acá a horizontal, entonces ya estamos aprovechando muchísimo más en lo que es el ancho, ¿verdad? Colocándola en esa posición. Y ahora, pues el margen nos llega hasta lo que es la columna J. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, necesito de la D a la J. Yo necesito reducir el ancho de las columnas porque hay celdas en donde únicamente voy a poner datos de tipo numérico, uno o dos dígitos. Entonces, ¿para qué van a tener este ancho, verdad? Entonces dijimos que esta es la forma de cambiar su ancho. Pero para que quede un ancho fijo uniforme, ¿verdad? Entonces las seleccionamos todas, clic derecho, ancho de columna. Y aquí venimos a establecer el ancho que queremos. Por ejemplo, 5. Está todavía un poquito más ancho. Pero mire, teníamos el margen, ¿verdad? Hasta acá. Y ahora tenemos todavía espacio de dos columnas más porque hemos reducido el ancho. Y ahora, pues, se va a ver mucho mejor que dentro de estas celdas se ingresen, pues, datos de tipo numérico, ¿verdad? Le aplicamos aquí todos los bordes, miren. Y hoy lo vamos a venir a ver acá en la vista previa. Entonces, aquí tenemos ya una cuadrícula en donde todavía tenemos acá suficiente espacio, ¿verdad? En el caso de que necesitemos agregar más. Como por ejemplo, esta 2. Le dimos el ancho de 5. Y aquí lo tenemos ya, ¿verdad? ¿Qué nos falta a esta? Aplicarle los bordes. Entonces, aquí nos queda seleccionado el último borde que nosotros hemos utilizado. Mire, ahí están todos los tipos de bordes. Bordes gruesos, superiores gruesos, ¿verdad? Por lo general, el que se utiliza son todos los bordes. Y al seleccionarlo de manera así rápida, pues, ya le sale en color negro. Pero aquí puede cambiar el color de línea, el estilo de línea y personalizar todo eso que se quiera, ¿verdad? Si queremos quitar los bordes, por ejemplo, no era hasta la fila 17, sino que llegábamos hasta, por ejemplo, la 15. Entonces, nos sobran 2. Venimos y lo seleccionamos. Y como aquí el último que tengo seleccionado es el de todos los bordes, pues, entonces, le voy a hacer clic a la flechita. Y voy a elegir el que dice sin borde. Al quitar todo el borde, se va el borde inferior de la fila 15. Entonces, de nuevo, marco esa fila, ¿verdad? Y vengo a elegir todos los bordes para que se marque el borde que se había eliminado. Yo siento que es más fácil seleccionarla toda y ponerle todos los bordes. Y si no, pues, puede buscar acá esta de borde inferior, ¿verdad? Pero si lo que necesita es aplicarle solo ese borde, la misma opción puede utilizar con todos los bordes. Y aquí tenemos ya entonces reducido el ancho de las columnas en caso de que necesitemos insertar datos de tipo numérico. Otra cosa que se utiliza mucho es cambiar la orientación. Miren, ahí está el ícono que dice orientación del texto. Cuando nosotros ingresamos texto, ¿verdad? Se recuerdan que les dije que los números se alinean automáticamente a la derecha y las letras se alinean automáticamente a la izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, se recuerdan que les dije si lo queremos centrar, pues aquí tenemos las alineaciones. Pero, ¿qué sucede si nosotros lo que necesitamos es cambiar la orientación del texto? O sea, no queremos que esté en forma de que ya nos aparece de manera predeterminada, ¿verdad? En forma horizontal, sino que lo queremos colocar en forma vertical. ¿Para qué? Como, por ejemplo, para escribir los encabezados de estas columnas que han quedado un poco más angostas, ¿verdad? Porque lo que vamos a escribir son datos numéricos, pero que no queremos que por el encabezado, por ejemplo, aquí que tenga que escribir el mes completo, ¿verdad? Vamos a ver, o que tenga que ser en mayúsculas, pues entonces que esto me vaya a tener que cambiar el ancho de la columna o se me vaya a pasar como en este caso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cambiar la orientación del texto. Dice, gira el texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical. Esta es una manera ideal de etiquetar las columnas estrechas. Ahí mismo lo dice. Entonces, elegimos el tipo de orientación que queremos. Está esta, que el texto se lo va a colocar en vertical, ¿verdad? Pero el alto de la fila, pues es el que va a cambiar. Tenemos esta que va, vamos a ver, esta gira el texto hacia arriba. Es un poco menos ancho, ¿verdad? Ha cambiado un poco el alto de la fila, pero no tanto. Y, inclusive, si lo colocamos en esta posición, pues tenemos, vamos a ver, ahí se van a ir cambiando. Las podemos seleccionar todas y venir a elegir el tipo de giro que nosotros queremos para que cuando nosotros escribamos, ya ellas automáticamente se pongan en esa posición. Si en algún momento ya no necesita que el texto le aparezca en esa posición, cómo lo vamos a regresar a su forma de horizontal, aquí no está la opción. Aquí no lo vamos a encontrar. Entonces, tenemos que venirnos a el formato de celdas. Este cuadro de diálogo lo vamos a trabajar, creo que el día de mañana. Tiene bastantes opciones acá, formato de celdas, número, alineación. Acá en la pestaña alineación, miren, tenemos lo que es la orientación del texto. Y esta es la posición en la que está ahorita. Entonces, vamos a hacerle clic en esta posición. Si yo lo dejo para acá, el texto va a quedar así, ¿verdad? Aquí le indican los grados de inclinación que tiene. Entonces, lo queremos con cero grado de inclinación. Texto en esa posición. Aceptar e inmediatamente, pues, ya el texto se va a colocar en esa posición, que es como aparece de manera predeterminada. Pero, con el problema, ¿verdad? De que el texto no nos cabe dentro de esas celdas. Ahora, la otra opción que podemos hacer acá es reducir el tamaño de esos encabezados, ¿verdad? A tamaño 9. Aquí está la fuente ya en 9, pues, y de esa manera aquí nos caben los encabezados. ¿Estamos bien? ¿Todo bien hasta acá? Sí, todo bien. Pablo Josué dice, sí, todo bien, ¿verdad? Y quiero ver quién más escribió. Sí, dice Gabriela, Lorena, muy bien. De todo esto, lo importante es irlo practicando, ¿verdad? A veces en las clases, pues, se vuelve un poquito complicado, ¿verdad? Irlo practicando. Gracias, Eber, Aleida, Cándida, y todos los demás que están contestando por ahí, ¿verdad? Y de nuevo, pues, recordarle, ¿verdad? Ya casi entre 10 y media, 11, pues, el video de la clase ya lo he subido. Y ahí, pues, usted, ¿verdad? Si algo no le quedó muy claro, en algo, pues, se quedó, ¿verdad? Entonces, ahí lo podemos ver el día de ayer. Gracias, José Manuel. Gilda, también, todo bien. El día de ayer igual les compartí el link, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a ver ahí la clase y todo, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto el ancho de las columnas, que también, como les dije, pues, aquí está un ejemplo claro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, imagínense que tenemos los nombres, ¿verdad? O aquí tenemos diferentes datos y necesitamos. Muchas veces nos dan tablas, nos dan datos que necesitamos que específicamente vayan en una hoja de cálculo y hay que reducirlo lo más, lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando utilizamos lo que son, gracias, Juan Carlos y Lucía, ahí es cuando utilizamos estar reduciendo el ancho al máximo y con los encabezados, pues, mejor los cambiamos la orientación. En el caso del alto de la fila es igual, pero el alto de la fila, fíjense que casi no se acostumbra a cambiar, pero igual, aquí está, ¿verdad? Se seleccionan todas y luego alto de fila. De manera predeterminada tienen 15, entonces le podemos 20 y ya, pues, nos cambió el alto de la fila, ¿verdad? Por lo general, este alto no se, José y Jonathan, gracias, por lo general, como les digo, casi no se cambia el alto de las filas, pero en algún momento, pues, también puede ser necesario, ¿verdad? Para que no nos quede tan reducido ahí el espacio entre una y otra fila. Ya vamos llegando acá, miren, ¿qué sucede si yo comienzo a escribir acá? Ya voy a visualizar esa nueva hoja de cálculo acá. Aquí dice que tengo cómo saber cuántas, vamos a ver. Vamos a ver, cómo saber cuántas hojas yo he utilizado, cuántas páginas me van a salir en un documento, ¿verdad? En el que, pues, sí, tengo ahí como 500 datos, pero no sé cuántas hojas voy a imprimir, ¿verdad? Ya, aquí lo sabemos, ¿verdad? Ahorita estoy en la hoja 1 de 12. Ahí está la hoja 2. La hoja 3 es alguna que quedó en blanco. Juan Carlos, ahí en el grupo de WhatsApp, Juan Carlos, les mandé, les compartí el día de ayer el link a donde se ven los videos. Los videos están subidos ya casi entre 10 y media y 11 de la noche. Ahí usted lo puede ver el video del día de ayer. Este, miren, estamos en la hoja 4, la 5, la 6, la 7. Y esto también sirve, ¿verdad? A la hora de que se mandan a imprimir los documentos. Usted dice, bueno, hay 12 hojas, pero en la 9 no hay nada. Entonces, usted aquí, la 9 no la pone, ¿verdad? Pone únicamente las páginas que desea mandar a imprimir. Porque hay varias aquí, por ejemplo, la 12 sí tiene, digamos, ¿verdad? Que esa sí tiene datos, aunque yo solo un número le puse para que aprendamos acá a identificar cuántas páginas tengo yo en mi hoja de Excel a la hora de mandar a imprimir 12. Y hay unas que han quedado sin nada porque, veamos, porque aquí está toda la cuadrícula, ¿verdad? Y me fui saltando para ir ingresando números. Entonces, eso también es importante acá. Se recuerdan, ¿verdad? El ícono para ir agregando lo que son las hojas de cálculo. Dijimos que podemos tener en nuestra, en nuestro libro de Excel porque el libro es todo y estas son hojas, ¿verdad? Aquí está la hoja que nos dieron y aquí están todas las hojas que estoy agregando. Agregando de ejemplo, dijimos que podemos tener 255 y ya cuando se vayan ocultando, pues entonces acá van a aparecer estos botones, ¿verdad? Que podemos cambiarles el nombre, ¿verdad? Clic derecho, cambiar nombre. No pueden existir en el mismo libro de trabajo dos hojas con el mismo nombre. No pueden existir, no puede hacer nada más usted en el programa, mire, si deja sin nombre una hoja de cálculo. Aparece este mensaje y he tenido varios participantes en cursos presenciales que me dicen, mire, venga, mi programa se me ha trabado, no sé qué tiene, no me deja continuar. Pero este mensaje pues dice que ha escrito un nombre no válido para una hoja o gráfico, ¿verdad? Entonces ahí nos está diciendo que es un nombre no válido, ¿por qué? Porque no puede quedar una hoja. Yanet dice, ¿cómo hacer para compartir solo una página de varias que se tienen? ¿Compartirla con quién, Yanet? Este, por ejemplo, si me piden compartir esa página por WhatsApp o ya sea que la tenga que enviar, este, digamos a un correo. A un correo. Vaya, fíjese que, por ejemplo, si usted va a enviar lo que tiene que hacer cuando uno comparte, por lo general comparte un libro. Que es el archivo completo. Pero, por ejemplo, acá, vaya, yo tengo acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hojas. Pero a usted le dicen, compártame nada más la hoja donde tiene la navegación y la selección. Entonces, a las demás personas no les interesa toda esta información. Usted tiene que compartir solo esta. No se puede compartir solo esa si está en el libro donde se tiene toda la información. Lo que tiene que hacer es sacarla de este libro. ¿Cómo se saca? Clic derecho. Mover o copiar. Entonces, usted viene y la mueve a un nuevo libro para que pueda compartir solo esa hoja de cálculo. Usted elige aquí, por ejemplo, si la quiere anexar a otro libro que usted ya tiene elaborado, donde hay otra información importante que también va a mandar, pues entonces abre el libro, lo tiene ya abierto y lo anexa a ese libro. Si no lo tiene, es así como de imprevisto, ¿verdad? Este, abrieron el libro y mire, compártame esa hoja nada más. Esa información es la que quiero. Entonces, usted viene, ¿verdad? La opción mover o copiar y aquí elige un nuevo libro. Se va a abrir con el nombre de nuevo libro uno. Y acá activa la opción que dice crear una copia. Aceptar y ahí comienza ya él a crear. Este se llama libro uno porque no tengo ningún libro nuevo abierto. El que tengo se llama navegación en Excel, que es la plantilla. Entonces, este es el libro uno en donde únicamente se ha sacado esta hoja de cálculo con la información que usted necesita. Ahora, si lo que usted me preguntaba es que si lo que usted me preguntaba era si de las 12 hojas aquí usted tiene que compartir solo una, pues tiene que, es ahí, tiene que copiar esa información y usted pegarla en una sola hoja y solo compartir eso. Como por decir, solo me interesa esta parte de esta tabla, hasta acá, este total, ¿verdad? Entonces, usted lo selecciona, lo copia y usted lo pega en una nueva hoja porque lo que le interesa a las personas es que usted le mande solo esto. No todo, no las 12 hojas, digamos, que tenía en el libro y hace lo mismo. Le asigna el nombre, ¿verdad? Digamos, datos y entonces ahora usted va a compartir nada más. Va a sacar esa parte de esa matriz, esos datos a un nuevo libro para usted poderlo compartir. No sé si me entendió. Sí, sí, perfectamente. Me aclaro mucho. Muchas gracias. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, muy bien, continuamos. Es que lo que les decía, ¿verdad? Cuando enviamos un archivo, pues si lo enviamos, el archivo se va con todas las hojas que tengamos acá. Pero si únicamente, ¿verdad? Tenemos aquí información que solo les interesa, entonces lo ideal es sacar esa hoja de ese libro. Ojo, no es mover. Sí, sí. Vamos a ver, aquí dice mover o copiar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo moverla al final, mire. Mover al final quiere decir que esta hoja se va a cambiar de aquí del inicio al final del libro, ¿verdad? Pero para eso no se utiliza la opción de mover o copiar. ¿Por qué? Porque usted... ¿Hola? Porque usted... Mira, intenté meterme. Veamos, creo que alguien se le ha activado por ahí el micrófono. O no sé si nos desea hablar, pues lo puede hacer. Este, porque para mover las hojas, ¿verdad? Entonces usted viene, les hace clic izquierdo, mire, y ahí viene la hojita pegadita en lo que es mi puntero del mouse y la suelto en el lugar donde quiero. Entonces, para mover las hojas, al menos que tenga 50 y usted diga, esta hoja la voy a mover al final. Entonces, para no ir de uno en uno, ¿verdad? Entonces usted sí la puede mover. Aquí selecciona al final y ahí está ya mi hoja al final. Aprovechando que estamos con las hojas de cálculo. Si usted tiene un libro con hojas y va a... Y con hojas que tienen información importante y que, pues, está ahí con otros compañeros de trabajo que a ellos no les compete ver esta información, pues, entonces usted puede ocultar la hoja. Mira, mire, ¿qué se hizo la hojita de mover y todo eso? Pues, está oculta. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo otra información. A ver, vamos a ocultar esa también, ¿eh? Entonces, ya venimos y mostramos, pues, esta información y ocultamos información que en ese momento o con X persona no es importante que se vea o que se abra al momento de que se está trabajando en el libro y se está moviendo entre las diferentes hojas, ¿verdad? ¿Cómo la va a poner visible de nuevo? Pues, hace clic derecho y ahora está activa la opción que dice mostrar. Como tengo dos hojas ocultas, aquí me aparecen las dos hojas. Entonces, usted selecciona la que quiere mostrar. Aquí está ya la hoja visible, ¿verdad? La hoja número dos. Y ahora, pues, quiero mostrar la hoja de navegación y selección. En la posición donde estaba, en esa misma posición, nos va a aparecer. Nombrar las hojas de cálculo. Se recuerdan, no podemos dejar una hoja sin nombre. No podemos nombrar dos hojas iguales y se recomienda, pues, en Excel nombrar las hojas, ¿verdad? Con la información que tienen, como por ejemplo, ¿verdad? Si aquí tenemos datos de enero, pues, entonces enero, ¿verdad? Febrero y así sucesivamente, ¿verdad? Para que eso nos permita identificar el contenido de esas hojas de cálculo y no tengamos que estar, no, en la hoja cinco creo que estaba lo del mes de agosto. En la hoja nueve quizás estaba lo de diciembre. No, ¿para qué, verdad? Pudiéndolo nombrar con los datos, pues, que tienen, que se encuentran en esa hoja de cálculo. También les puede personalizar, ¿verdad? Está agregándoles un color, ese color únicamente se ve cuando estamos fuera de esa hoja de cálculo. Mira, y de esa manera, pues, ya se va personalizando, pues, un poco más ahí el libro, ¿verdad? Esto, pues, nada más es personalizar. Vamos a ir a ver el video de la clase de este día, porque ya el tiempo casi se nos va terminando. Y posteriormente vamos a ver el laboratorio. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio. Una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio. Teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total, que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado. También llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos. Como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen. Aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar. Y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado. Y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos, dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante. Mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango. Rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla shift, que se encuentra arriba de la tecla control. Presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla control, luego la tecla shift. Presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango. Rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos, ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase, utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy bien, ahí estaba el video de esta clase, ¿verdad? Y pues es justo lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿verdad? Veamos cómo está, quiénes hicieron ya el laboratorio. Aquí está el primer laboratorio de la sección 1, ¿verdad? Es el 1.1, dice cuál de las opciones es la definición de la celda, perdón, de Excel. Eso lo vimos el día de ayer. Por eso les digo que es importante irlo resolviendo en el día que corresponde, porque así tenemos esos conceptos ahí pues fresquitos que los acabamos de ver. Miren, todo esto lo vimos el día de ayer, del rango adyacente, rango activo, celda activa, definiciones de rango y las opciones que representan las teclas correctas para usar la navegación. Esta es de este tema que estamos viendo el día de ahora, ¿verdad? Entonces ustedes lo resuelven por ahí, le dan enviar y no olviden ir a ver la pestaña progreso, progreso, perdón, Carlos dice hay algún link para hacer las tareas. Carlos mencionó un tema que el día de ayer no tocamos, gracias Carlos, y es las tareas. Fíjense que en estos cursos de Excel no se manejan tareas, pero han habido cursos en donde los participantes me dicen que les piden que les envíen las actividades que han realizado. Entonces esa información no nos la han dado a los facilitadores, que nosotros, que ustedes tengan, que los participantes tengan que resolver estas plantillas y las tengan que enviar. Pero sí he tenido participantes que me han dicho que les han escrito de manera personal y que se las han pedido. Entonces yo leo a Carlos, perdón, Carlos entonces pregunta para hacer esos laboratorios. Carlos tiene que entrar aquí a la plataforma con el link que le mandaron a su correo y también lo hemos compartido este día en el grupo de WhatsApp, el link para entrar a esta plataforma. Y una vez entra a esta plataforma, Carlos, usted tiene que entrar con su correo, su e-mail que usted puso cuando se inscribió en el curso. Ese correo es el que les asignan. Y la clave para todos es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí usted entra a esta plataforma y aquí usted va resolviendo los laboratorios de cada semana. Por ejemplo, este es el de este día, este es el de mañana miércoles y tenemos ahí el del jueves. Entonces no sé si le quedó claro y si no está en el grupo o no vio el link, ahí nos escribe para reenviárselo para que se le facilite entrar, ¿verdad? Y recuerde que es con su correo electrónico y la contraseña pues es del 1 al 5. Pero volviendo en este último minuto, volviendo al tema de las tareas, yo le recomiendo que descargue su plantilla cada día y usted vaya haciendo los pequeños ejercicios que hagamos y guárdelos en su computadora. Si el día, Gardenia dice ya lo resolví. Muy bien, Carlos. Y usted lo va guardando, ¿verdad? Haga una carpeta y usted ponga. De hecho, estas plantillas cuando se descargan ya tienen el nombre. Entonces usted ahí las tiene, ¿verdad? Imagínese que allá por la tercera semana les dicen vayan bien a este correo o a este WhatsApp, ¿verdad? No ahí en el grupo porque no se los piden, pero que se los pidan así a ustedes de manera personal. Se los pueden pedir algún correo o algún número ahí de los administradores del grupo que usted se los envía. Entonces usted no va en ese momento a decir como buen salvadoreño me agarraron en curva, ¿verdad? No tengo nada. Por eso yo en todos los cursos les digo vayan guardando estas plantillas. ¿Qué hemos trabajado el día de ahora? La selección, pues usted, ¿verdad? Prácticamente aquí tiene esto que lo descargó y que le pudo haber dado color, que le pudo haber aplicado color relleno a la celda y ya estuvo. No es cosa complicada, ¿verdad? O sea, el día de mañana trabajamos formatos de fecha, número y todo eso, pues usted lo descarga, lo hace y lo guarda para evitar, ¿verdad? Como le digo, este tipo de inconvenientes, porque en los otros cursos de inglés y otros sí dicen de que ahí pues trabajan muchas tareas, pero en estos cursos no se trabajan tareas más que las plantillas de trabajo y los laboratorios. Pero como cada día, pues las exigencias, ¿verdad? Son más. El INSAFOR, como se nos dijo por ahí, está monitoreando, ¿verdad? Supervisando los cursos, pues no vaya a ser que ellos digan quiero los trabajos de los participantes y entonces les van a decir mándenos las 10, 15 plantillas según todo lo que hayamos trabajado todos los días. Entonces usted ya los tiene guardaditos por ahí, ¿verdad? En su computadora. Hemos terminado la clase de este día, ¿verdad? Ahí vamos avanzando ya poco a poco con el curso. Gracias a todos por estar ahí conectados, ¿verdad? Este día han estado los 30 participantes conectados. No sé si son 30, no sé si son más porque no tengo el dato exacto, pero ahí en el grupo pues sabemos como 40, pero están los administradores del grupo de inglés corporativo, ¿verdad? Así es que nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 9 en punto de la noche para que trabajemos, ¿verdad? Con el tema de los formatos porque ya vamos a ir avanzando un poquito más para llegar a lo que son las fórmulas y las funciones que es como lo más bonito de Excel. Bueno, en lo personal pues me gusta mucho, ¿verdad? Así es que que pasen todos una feliz noche. Hasta mañana. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos, feliz noche. Amén, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.